El día de igual, es que fue un año muy extraño, pero igual lo vamos a festejar. Que vuelen las galombrinas, de una onda sonada vamos a bajar. Volve un día, del otro día, ya enseguida, ¿quién lo sabría? El día es viral, no es igual, simplemente un día más. Vivir, jugando el día a día, zafando a la rutina, las deudas y el COVID. Llegar al barrio que me esperan, y no es de la naranja, pero va a estar ahí. Vuelven, cantándole a la luna, aunque no escuche nada, le cantamos igual. Y ver llegar a las estrellas, deben ser los efectos que da la Sinovac. Vuelven, insonios y locuras, y la descompostura de un chorizo que venció. Vuelven el sueño y las ojeras, durmiendo en la vereda, mi vieja no me abrió. Llega la queja de vecinas, he encontrado una murga que cantó y no lejos de amor. Llegan los hijos de Marcelo, y un día de febrero que lo reconoció. Hoy vuelvo a vos, hoy la querida, aunque tenés menos dañada que perdida. Volver a andar, en los reproches, de una guitarra que no duerme por las noches. El tiempo nos dijo hace un tiempo, que un sueño no puede caer. Que para cumplir siempre hay tiempo, tan solo tenés que creer. Por eso se junta la barra, y no va a ser un día más. El mundo girando en colores, mil versos que se hacen canciones. Hoy la tomaza, y muy hermosa, dulce con pieza, el refugio y amor. Se junta la barra, se junta muy poco, eso ya no importa, si me haces soñar. Volver un día del otro día, es ese día que no sabía. El día es vida, la noche es vida, no se va, simplemente un día más. Y bueno, esto ha sido la presentación. Una despedida, que un día quedará, volviendo a la brisa, que nadie escuchará. La fama es una cuarteta, que bajo un disfraz, tan pobre y pobre, se va a descansar. En los recuerdos, que nacen de un tiempo, que vuelve a nacer, al amanecer. Contando que fue, un sueño de ayer. Llegará Dios, se va a la tomaza con la alegría que regresó. Al marchar, vamos a decirle que el otro día regresará. Porque el fin, al llegar la noche, la vis al día que llegó el fin. Nunca hay fin, cuando con mi barra gritamos juntos hasta morir. Se va a hacer nostalgia, nuestro canto al viento, y una madrugada me va a despertar. Al marchar, vamos a decirle que el otro día regresará. Al llegar la noche, el mar del alma, dulce de mirada, por un carnaval. Al llegar a Dios, se va a la tomaza con la alegría que regresó. Al marchar, vamos a decirle que el otro día regresará. Porque el fin, al llegar la noche, la vis al día que llegó el fin. Nunca hay fin, cuando con mi barra gritamos juntos hasta morir. ¡Adiós! 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 ¡Volverás! Una despedida. Volando a la risa La fama es una cuarteta Que va a conquistar Ya por el poder Se va a descansar Que lo recuerdo Que va a ser un tiempo Que vuelva a ser A la mano Que no se va a quedar 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 No se va a quedar Que no se va a quedar Que no se va a quedar A la mano Que no se va a quedar Cuandobase va a quedar ¡Gracias! 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 Acá hay una cosa que cuando uno dice las cosas rápido y apurado a veces se entiende mal y yo me voy a disculpar porque ustedes hace horas que están esperando, todos los artistas están esperando hace rato, es un beneficio nosotros nos atrasamos por problemas técnicos y por eso no pudimos arrancar ahora ellos hace rato que están esperando y yo los apuré a que terminaran tenían una presentación, tenían un cuplé y tenían una retirada yo les dije que la cortaran, pero no fue por menospreciar a la hurga porque soy hurguera de ley como soy candombera y como me gustan todos los ritmos pero las cosas son justas te quiero pedir disculpas porque yo me apuré a decirte, apúrense ustedes tienen el mismo respeto que tiene Quimba, que tiene Pablo Cocina que tiene La Solución y que tienen todos los que estuvieron antes y que tienen el mismo respeto que la escuela de Samba de Cerrito que también y el Autuart ¿está? así que, porque son los que acaban de las promesas, porque son burgas joven nos achiquen allá caramba, dame las gracias dame las gracias que te estoy achicando la edad porque son carnaval de las promesas, ¿está? se merecen el mismo respeto que cualquiera y yo la verdad que los apuré así que, asumo mis consecuencias muchas gracias por estar, disculpen ustedes pero bueno, para otra vez obviamente conversar y van a hacer todo lo que ustedes saben hacer porque lo hacen muy bien muchas gracias bueno, bueno! si! no vamos a perder! Gracias por ver el video.